Buenas tardes, hoy estamos en nuestro primer en vivo, esto es ProCultura. Al ser nuestro primer en vivo, ténganos paciencia y piedad, por favor, somos un canal nuevo, pero estamos llenos de nuevas ideas. Mi nombre es Gera, yo los voy a estar acompañando aquí en los recorridos alrededor de la Ciudad de México. Vamos a visitar museos, restaurantes, varios parques familiares, etcétera, etcétera. Los dejo con mi compañera Mari, ella va a hablar un poco acerca de su sección. Hola, hola, mi nombre es Marisela, pero mejor díganme Mari, más fácil, más sencillo. Bueno, verán, yo soy un intento de artista, por así decirlo, no prometo cantar tan bien. Pero también les voy a estar apoyando en algunas pequeñas clases, algunos consejos o trucos que aprendí usando AutoCAD o SolidWorks. Y bueno, el siguiente es nuestro querido Mike. Buenas tardes, damos y caballeros, mi nombre es Mike. Yo estaré enseñándoles un poco de programación, sobre todo en el lenguaje de Python. Esto es un en vivo. ¿Cómo que estamos en vivo? No hay postproducción, eso no te sirve. Python, Python, en Python. Les enseñaré algunas utilidades, consejos básicos. Y también estaré haciendo segunda Mari en la cantada, de vez en cuando. Y bueno, damos y caballeros, tengo el honor de presentarles con ustedes a... Mi. ¿Qué? Digo, Iván, mi amigo Iván. ¿Por qué le estás diciendo que soy tú? Bueno, continuamos. Pues, como dijo mi compañero Mike, yo soy Iván. Yo me encargaré de hacer los guiones para la producción de este canal. Y aparte, seré doble de acción de alguien que tal vez conozcan. Sé que no me parezco mucho, pero pronto lo verán. Pero bueno, les presento a nuestro querido cabeza de caballo. No voy a hacer nada, solo es nuestra mascota. Pero, no, 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 sí, lo queremos mucho. Mira, cada pequeño pedazo de quinoa. Bueno, en fin, este es nuestro canal, somos Pro Cultura. Y a continuación queremos presentarles a unos compañeros que están aquí para tocar con ustedes. Entonces, van a presentar sus canciones. Espero les gusten. Diego. No, mamá. La vi. Ah, bueno, nosotros vamos a presentar dos canciones originales. Pero vamos a dar primero mi compañero Claudio. Y les voy a presentar una canción original que se llama Wey. ¿Qué? How many times I'll have to tell you. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!